hola en este vídeo les voy a mostrar cómo es que hago un patrón diferente espero que les guste vamos a empezar marcando hacemos tres nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno el último es de la izquierda hacia la derecha dos veces ahora subimos estas hebras marcamos y hacemos tres nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno ahora ponemos estas hebras hacia abajo marcamos y hacemos dos nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno ahora dos nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno ahora subimos las hebras marcamos hacemos un nudo de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez el que se sigue es de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez el último es de la derecha hacia la izquierda dos veces bajamos las hebras marcamos hacemos dos nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno ahora dos nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno ahora subimos las hebras ahora subimos las hebras marcamos hacemos tres nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno hacemos tres nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno hacemos tres nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno hacemos tres nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno hacemos tres nudos de la derecha hacia la izquierda hacia la izquierda el último es de la derecha hacia la izquierda dos veces el último es de la derecha hacia la izquierda dos veces el último es de la derecha hacia la izquierda dos veces ahora subimos las hebras marcamos ahora vamos a hacer tres nudos de la izquierda hacia la derecha una vez de la derecha hacia la izquierda una vez izquierda a derecha derecha a izquierda bajamos las hebras y ahí ya tienen el patrón se mira así ahora de aquí hacen lo mismo de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo hasta que terminen su brazalete bueno yo espero que les gusten mis videos tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes y bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar y no se les olvide pasar a mis otros canales ser mis amigos, suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.